Mantener la esperanza Nuestra vida se mantiene en marcha por muchas razones, pero una de las más poderosas es la esperanza. Si dejamos de tener esperanza, perdemos la fuerza para seguir adelante. Todos los seres humanos hemos pasado por momentos buenos, de gran alegría, de satisfacción, momentos que llenan nuestra vida de felicidad. Son esos momentos que desearíamos que no se acabaran nunca, que desearíamos que fueran eternos. Y cuando pasamos por buenos momentos, es natural que nos llenemos de esperanza, que veamos el futuro con optimismo. Pero no siempre todo en la vida va de maravilla. Hay veces que tenemos que caminar por el desierto de la vida, teniendo que soportar el calor de las pruebas. Además, sudar por la temperatura de las dificultades y tener mucha sed de esperanza. Cuando perdemos la esperanza, el camino se vuelve muy difícil de recorrer. Por eso, hoy, en Luz de Dios, he traído 5 cosas que pueden ayudarnos a ver el futuro de una manera diferente. Número 1. Ver la luz a pesar de la oscuridad. Tienes que enfrentarte a la oscuridad en tu vida. No ves nada delante de ti. Ahora es el momento de iluminar tu camino con esperanza. La esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Cuando caminas en la luz, caminas seguro, tranquilo, confiado. Ves claramente hacia dónde vas y no tienes miedo de dar el siguiente paso. Pero cuando estás en la oscuridad, dar un paso es un acto de peligro. Caminas inseguro, inquieto, desconfiado. No ves nada delante de ti. Esa oscuridad te llena de miedo. Es en esos momentos cuando debes armarte de valor y seguir adelante en la oscuridad y ver esa luz de esperanza a pesar de la oscuridad. Número 2. Ver lo invisible y lograr lo imposible. Hay momentos en los que sientes que no eres capaz de alcanzar las metas que te has propuesto y puedes perder toda la esperanza de ser capaz de lograr tu misión. Es en ese momento cuando debes confiar en ti mismo y en todas tus capacidades. La esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Cuando no ves ninguna esperanza delante de ti, no te sientes motivado para continuar y crees que eres incapaz de conseguirla. Es en esos momentos de la vida que debes poner toda tu confianza en Dios. Él es invisible, pero se hace ver en los momentos más difíciles. No lo sientes, pero se hace sentir en tu vida en los momentos de mayor desafío. Y es Él quien logrará lo que creías imposible. Número 3. Tener esperanza incluso cuando parece que no la hay. ¿Has pasado por momentos en los que parece que el camino no tiene salida? La mayoría de las grandes cosas en el mundo han sido logradas por personas que han seguido intentando cuando parecía no haber esperanza. Muchas veces no hay que intentarlo solo una vez, sino dos, tres o todas las veces que sean necesarias. Aunque se mire al futuro sin esperanza debido a los fracasos anteriores porque ahí están todos los seres humanos que han conseguido grandes cosas en su vida. Número 4. Continuar a pesar de los fracasos. Nadie puede asegurarte que nunca te enfrentarás al fracaso en tu vida. Pero sí puedes decidir permanecer derrotado o levantarte después de caer. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Puedes caer y perder toda la esperanza, pero la mayor gloria está en ese momento extraordinario de tu vida en el que miras hacia adelante y decides levantarte. No dejes que nada ni nadie te detenga. Y finalmente, número 5. Confiar a Dios nuestro camino en la vida. En la vida pasarás por momentos de oscuridad, pero Dios tiene grandes promesas que serán la luz en tu camino. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Dios será mi esperanza, mi apoyo, mi guía y la linterna a mis pies. Cuando confiamos en Dios, nos llenamos de esperanza, afrontamos los retos de la vida con valentía y vemos el futuro de forma diferente. De Dios.